Son más de mil armas de fuego que fueron recuperadas entre enero y noviembre, tras incautaciones realizadas por infringir a la ley de armas y el reglamento especial de la misma. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 75 y 76, el Ministerio de la Defensa, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, llevaron a cabo la destrucción del armamento, posterior a una verificación de las instituciones involucradas. Se elaboran documentos directivos que ordenan y regulan cuáles van a ser aquellas actividades que van a materializar el evento. Una de las más importantes es validar el armamento que se va a destruir. Estas armas, en su teoría, han entrado con sus características originales, embaladas, con empaques especiales. El mayor porcentaje de armamento, según la policía, había sido utilizado para el cometimiento de hechos delictivos. El porcentaje de armas cortas es aproximadamente el 75%, la gran mayoría. Un 80% más o menos de las armas que estamos destruyendo han estado involucradas en delitos. El resto es por faltas a la ley. Armas cortas, largas y de fabricación artesanal fueron fundidas por una empresa dedicada al procesamiento de hierro. El objetivo es hacerlo líquido. Una vez líquido, tenemos un espectrómetro de emisión óptica que le dice cuál es la composición química del acero que usted ha hecho. Las armas terminan siendo varillas de hierro de construcción. Hasta esa empresa que está ubicada en el municipio de Quesaltepeque llegaron representantes de ONG en búsqueda de tener alianzas y sacarle provecho al material destruido. Nuestro interés es continuar con un programa que se llama Humanium. Es un programa que tenemos a nivel internacional que lo que busca es la utilización del material de la destrucción de armas, como lo tenemos en otros países, por ejemplo, como Europa del Este o en África. Tenemos previsto utilizar parte del hierro ya fundido para una campaña que tenga como propósito la creación, por ejemplo, la prevención, por un lado, el uso de las armas y por el otro lado, también crear conciencia de cultura de paz. Desde el año 2000 al 2016, las autoridades contabilizan más de 50.000 armas de fuego destruidas. En la mayoría de los casos, utilizaron el mismo procedimiento de fundido, ya que es el más efectivo para la eliminación definitiva de las armas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. ¡Gracias!